Que buena, que buena, que buena está la fiesta, si la gente quiere y se atan las alejas. Que buena, que buena, que buena está la fiesta, si la gente quiere y se atan las alejas. Si esta mujer es buena, todo se está bailando, con esta goza de la, se amanece bailando. Que buena, que buena, que buena está la fiesta, si la gente quiere y se atan las alejas. Que buena, que buena, que buena está la fiesta, y la que te quiere y se alta la mañana, que venga la mujer para estar sura, lo bueno viene ahora con el rojo de cintura. Que buena, que buena, que buena está la fiesta, y la que te quiere y se alta la mañana, que buena, que buena, que buena está la mañana, y la que te quiere y se alta la mañana, y la que te quiere y se alta la mañana. La pinta está de quema, el catálogo que no juega La rumba está de arte, un palito para que me vaya La rumba en la cabana, eso sigue hasta mañana Esta pinta está encendida, yo me beberé en la fría Esta pinta está de quema, el catálogo que te baila Esta rumba donde acaba, un palito para que me vaya Esta rumba está en el quema, eso sigue hasta mañana Sube, sube la temperatura, lo vienes y nos soplan ¡Eso es! Dale, 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 cintura, pa' que se sube la temperatura Dale, 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 cintura, pa' que se sube la temperatura ¡Vamos!